Que no me cambie nada por allá, que yo no quiero ver tan como está Puerto Rico lindo, me hace tan rico poder pensar Que yo soy tu hijo, como un yo por el tiempo más Yo no tengo silbos y no les sorprende no hay que hablar Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar Eres Puerto Rico, mi gigante, chiste, déjame soñar Déjame soñar Que mis aguas no venen como está, que no le quiten nada, nada mal Que sea maya fe, se escude a ti, lo juro de allí Guárdame un palmar, una mares cieca, hasta un solzón Quiero una japa, que me da, que fuera más de ti Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar Yo quiero oír un jibaro cantar y le conteste un gallo cantar Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar desde aquí, déjame soñar Y déjame soñar desde aquí, que en casa te morir, que te hace feliz Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar desde aquí, déjame soñar Voy a soñar desde aquí, desm Patrick. Entonces yo digo el joven que te hace feliz Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar He de a la 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 que le conteste un gallo cantar Déjame soñar Que deseaba llegó el pueblo estudiante y lo escuchó Siempre llegue Déjame soñar de acá Déjame soñar Que bonito es poder pensar sobre mi hijo Y nadie lo puede negar Déjame soñar de acá Déjame soñar Que bonito es Puerto Rico Mi gigante rico Déjame soñar Déjame soñar de acá Déjame soñar ¡Olé! ¡I'm sorry! ¡Sí! ¡Susica, viernes! 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 Se no me cambien nada, se no me cambien nada